Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Bernadó, estoy aquí con mi amigo Pepe Díaz, yo para el Heraldo de Lenares, para Centauros de la Alcarria. Estamos en el Festival de Sevilla, este es el segundo día del Festival de Sevilla. Vamos a contar las películas que vimos ayer en la sesión inaugural. Nosotros vimos cuatro películas, ¿lo da Pepe? Sí, porque ayer fue complicado hacer esto, porque hubo una continuación sucesiva de películas. No teníamos tiempo entre película y película. Pero preferimos eso, ¿no? Sí, vamos a contar el día entero, si te parece, Pepe. Pues ayer tuvimos el Día del Cine Francés. Bueno, parece ser que el festival va a ser el Día del Cine Francés. Porque las cuatro películas... Las que hemos visto hoy por la mañana también eran el Día del Cine Francés. En Valladolid ocurrió que la mía era el Día del Cine Francés. Y todas las películas, incluidos los cortometrajes, también eran del Cine Francés. Pero ayer tuvimos mucha suerte y mucho acierto en elegir las cuatro películas del Día de Ayer, el Día del Cine Francés. Empezamos por la mañana, que era la película de inauguración del festival, Los hijos de los hombres, Las enfants de Sotre... De los otros. Los hijos de otros. Perdón, Los hijos de otros, Les enfants de Sotre, de Rebeca Ziotowski. Que es una película francesa, protagonizada por Virginie Figuard, que es la gran protagonista de la película, y que viene a contar esa problemática que hay ahora social de esas parejas que se forman, que tienen hijos previos, de matrimonios o de parejas anteriores. Y ese conflicto que a veces se crea entre la nueva pareja y, en este caso, la hija. ¿Qué te pareció la película, Petro? Me pareció estupenda. Porque además toca muchísimos temas. Una mujer, alrededor de los 40, que en su reloj biológico ya, o es madre o no es madre, en principio es una mujer que tiene la vida completa, ¿no? Trabajos, actividades, actividades con una guitarra, donde conoce a uno de los protagonistas de la película, a Ali, y se enamora. Pero Ali tiene una hija de cuatro años y eso va a derivar en... Crea conflicto. Queda el conflicto y además va a derivar en todos los siguientes de la película. A mí me gusta mucho la actuación de Virginie Figuard, porque ella pasa por un arco interpretativo muy amplio. En la primera parte de la película, ella es una mujer enamorada, con ese rostro luminoso de mujer enamorada, ¿no? Y conforme avanza la película, pues van surgiendo los conflictos, los problemas, y hay momentos difíciles. A mí también es una película que cuando salí de la película salí un poco decepcionado. A lo mejor esperaba un poco más de drama y no lo encontré, un poco más de intensidad y no lo encontré. Pero reflexionando sobre la película sí que le he dado valor. Yo creo que ese es el acierto de la película, en el que no cae en ningún pozo de melodramático, ni se pone tan poco tan... a ver, en ese tono de que nos ponemos la piel de la protagonista y además toca el tema de las madres, de los hijos, y sobre todo en una situación actual de muchos años, es decir, parejas, que hay dobles parejas con hijos y que aquí... Las familias puzzle, ¿no? Pero yo, por sacarle defectos, yo creo que no es una peli redonda, redonda, porque tiene ahí algunos tópicos en el guión, como ese rato de la niña perdida, o esos minutos un poco de los amantes intentando esconderse de la niña, que son un poco tópicos en este tipo de películas, ¿no? Pero aún así yo la veo valorable. Ella es una chica buena, una mujer buena, y ella lo dice, que le pasan esas cosas por ser una mujer buena. Y después tienen otras relaciones, yo creo que para quitarse la espina del prota, de Ali, que es el que no lo vamos a contar, pero a mí me gustó la película. Es una película digna y elogiable para inaugurar el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ya disculparás, Pepe, que esté todo el rato con el pañuelo, pero me está dando alergia a Sevilla. Sevilla tiene un color y un polen especial. Está floreciendo todo, en días de verano. La primera película de la tarde que vimos ayer es Sem Homer. ¿Puntuamos o no? Ah, ¿quieres que le demos puntuación? ¿Del 1 al 10 o del 1 al 5? Del 1 al 10 con decimales. Pues yo un 7,50. Bueno, yo un 6,72 le he dado. ¿Qué te parece, Pepe? Pues me parece bien. Yo creo que es una película que va a gustar, que tiene su público, y que yo creo que es, bueno, que la vamos a recomendar, para que la vean. Porque es un tema muy actual de ahora. La película de la tarde, la primera es Sem Homer, una película de Alice Diop, que es una directora jovencísima, y yo he hecho un titular en mi blog, en holasurramon.com, que es explicar lo incomprensible. ¿Qué madre puede matar a su propio hijo? La película va de eso, de un juicio, en la que asiste una novelista que quiere incorporar datos para su próxima novela, y en el que el juicio se relata con una... Con una pragmática paciencia y tranquilidad desde el principio, es decir, eligiendo al jurado, y bueno, y preguntándonos por qué esa chica estaba allí en el... por qué deja al marido y está allí en el juicio. Bueno, pero descubrimos que es por eso la película... La película tiene León de Plata, el premio a mejor debut, y Edipo Rey, es decir, que en el... Es una película ya premiada. O viene premiada. A mí me impresiona mucho la sobriedad de la película. La sobriedad está contada con una sobriedad absoluta. Es una peli en la que la jueza pregunta, o el fiscal, o la abogada, y la imputada, la juzgada, responde sin que haya ahí nada, nada que lo rodee sin música, sin elementos insertados, sin flashback, sino es una película de una sobriedad absoluta. Y que intenta explicar lo inexplicable, ¿no? Cómo una madre puede matar a su propio hijo. Aquí, como produciendo una cultura africana, la propia imputada le echa la culpa al... Al sistema, al país... No, y también al que le han hecho malojo, a una cosa de brujería, como de magia y tal, porque nadie puede explicarse eso. La verdad es que este tipo de delitos son extraordinariamente extraños, ¿no? No, son extraordinarios. Y cuando ocurren, siempre hay detrás una enfermedad mental de la madre, porque ninguna madre, el instinto biológico de una madre siempre es proteger a sus hijos y nunca asesinarlos. Entonces siempre hay una patología añadida, generalmente una psicosis, que es la que justifica el delito. Y aquí posiblemente también. Es una película que nos muestra esto. Y hay un momento, Mada, que es esta novelista, en la que ella de pronto se ve turbada porque muchas de las cosas que cuenta esta juzgada... Está identificada. Ella se identifica con eso. Porque no está seguro con tener un bebé, no se lo ha dicho tampoco a nadie. Es que está ocurriendo lo mismo. A mí, lo que me pareció un poco, una película un poco pastosa, en el tema de que... Entiendo que está hecho así, pero lo encuadre, alguien está hablando y no le está encuadrando a quien habla, esos planos desde abajo hacia arriba, esa crudeza que tú has dicho, no hay lirismo, es decir, no hay nada virtuoso en la película, es real. Y después están las... Es una manera de filmar muy áspera, ¿no? Las manifestaciones del padre, de la madre... Bueno, es que logra ese tono. Yo creo que esa película es de comida lenta. De sin digestión. Se digiere... Porque yo cuando salí no me gustó mucho y después, a lo largo de la tarde, noche y de esta mañana, me ha ido, bueno, sacando valores de la película y demás. Una película, evidentemente, no para todos los públicos, una película muy dura, muy cruel. Muchos primeros planos que a veces yo creo que es excesivo. Los primeros planos y planos medios, sí. Más de la madre. Mucha cámara fija y tal, pero a mí es una peli que me convenció. Es el género judicial. Porque no tiene artificio, es decir, no hay música, no hay nada. Una de las protagonistas, imagen también de primeros planos de ella, con una belleza extraordinaria. Esta actriz que... Y tampoco sabemos nada más de ellos, ni del marido. Se ve que toca en una banda de... En la película se menciona el mito de Medea, ¿no? Y os lo voy a leer porque a mí me ha gustado encontrarlo, ¿no? Según la tragedia de Eurípides, Medea, herida de celos ante el segundo matrimonio de su esposo, Jasón, con Glauce, decide matar a su rival y a sus propios hijos para vengarse de Jasón. Pero en la película se habla del mito de Medea, ¿no? Y además hay un trozo de película en el que sale... Sí, en el que sale una obra teatral, que es una adaptación cinematográfica, una obra teatral... Que también van a asesinar a dos niños. Yo creo que una película... ¿Qué nota le pones, Pepe? Pues yo le voy a dar un 7. Y un 7,55 también, sí, muy bien. Estamos bastante de acuerdo hoy. Estamos hablando que son dos películas de la sección oficial. Sí. Seguimos con sección oficial. Vamos ahora con otra película de la sección oficial, que es... Francesa. Francesa también, que es Scarlet L'Envol. L'Envol significa el vuelo, ¿vale? Para los que no saben francés, como yo. Pietro Marchelo es su director y es una película que yo he puesto el titular de Realismo Mágico Francés de Entreguerras. Y efectivamente cuenta la historia de un veterano de la Primera Guerra Mundial que vuelve a su pueblo, su mujer ha fallecido, se encuentra que tiene una hija y que se descubre pronto que esta hija es resultado de una violación de su esposa. Y va contando la historia de este carpintero, que es un hombre a mí que me interesa muchísimo, porque es un personaje muy singular, porque es un carpintero, pero es un artesano artista, ¿no? Y es además, dibuja muy bien retratos, toca instrumentos musicales, sabe afinar pianos. Es un individuo que a pesar de su aspecto tosco, que tiene un aspecto... Feo. Muy, 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 con unas manos de trabajador, curtidas, endurecidas, ¿no? Pero a pesar de eso es una persona que esconde dentro de sí una sensibilidad que uno manifiesta. Yo veo una de las películas que tenía muchas ganas de ver, lo que es de Marcelo Pietro, que en el 2019 ya ganó el Gisardillo de Oro por Martín Ede, que es una película que descubrimos y que, bueno, después se llevó el premio a la mejor película del cine europeo y demás. En este me ha vuelto a sorprender, porque es un cuento desde que empieza, con ese tono de documental. Es que es muy sorprendente, porque mezcla un naturalismo describiendo ese ambiente de la época. Se forma una familia que es una familia no de sangre, sino de amistad, de conveniencia. Con una vecina que lo acoge. Y entonces va describiendo ese ambiente rural que hay a veces agresivo, opresor, ¿no? Eso que rompe un poco el esquema ese de lo bonito que es el campo de Baja. Y el del forastero que llega a un pueblo donde en principio no lo quiere nadie, que viene de la guerra. Y que él, bueno, él se hace querer. Es un personaje que a medida que avanza la película, porque además el cariño que le tiene a la hija, que es inconmensurable. Y la niña, que hace distintos papeles con distintos personajes de edad. Sí, que va avanzando en edad y va representada por distintos actores, actrices. Te va cautivando a medida. Y la manera que está hecha la película, que está... Pero fíjate tú, la mezcla de naturalismo por un lado, y luego al final termina con un realismo mágico, ¿no? Francés, pero realismo mágico, en el que ya se convierte en cuento. Hay unos insertos musicales, unas canciones que no pegan ni con cola, pero... Canta muy mal. Pero que están fenomenales. Pero está bien. A mí me gustan. O sea, que... Y luego viene esa predicción que había habido, ese augurio de que va a venir... De una bruja, de que va a venir alguien volando. Volando, y efectivamente viene y tal. Y aparece. A mí me ha parecido una película muy conseguida. La protagonista se llama Juliet Joan y es una actriz estupenda. La verdad es que está muy bien y tiene un personaje. Ella es una chica delgadita y tal, pero con un personaje muy potente también. Y el prota se llama Rafael, que no ha cautivado, porque además es una película muy linda de la sección oficial. Además tiene un final de cuento, que eso está bien, ¿no? Sí. A ver, no tiene... A ver, tiene un final como el que tiene que tener. Yo creo que... A mí la película me ha encantado, porque además yo ya desde... Nota, Pepe. Nota. Un 8 y medio. Un 8 y medio. Yo un 8-07. Sí, sí. Muy bien. Un 8 y medio, porque además... Estamos coincidiendo mucho y siendo generosos. Es una película que no mira el reloj en ningún momento, que desde la primera toma te cautiva. Y además ese Rafael, que es un hombre multiuso, es que afina pianos, toca órganos, hace mascarones de proa, juguetes de madera y tiene un cariño a su hija impresionante. Y el entorno de los que viven en esa casa, que también son protagonistas, yo creo que es lo más conseguido de la película. Ese tono amable... Esa familia, ¿verdad? Esa familia tan bonita, ¿no? Que está en contra todas las desgracias y que él, que viene de la guerra, que viene devastado, que además viene con... que está cojo y demás. Y además es otro hombre, cuando le cuentan a la vecina lo que le ha pasado a la mujer, otro se toma la venganza, ¿no? Y es... yo creo que dentro de su tono, osco, como he dicho, es una persona muy inteligente. Pasemos de película, Pepe, ¿vale? Bueno, pues apúntanla, ¿eh? Para que la vean. Vale. Scarlet. Scarlet, yo creo que la... La enbol. La enbol. Y a última hora del día, porque ayer tuvimos un día bastante completito, porque sabemos que... Se lo explicamos a los... Sí, sí. A los que lo escuchan. Por la tarde vimos tres películas. Entre diez minutos, entre una y otra. Así que había que digerirla. Salir del cine y meternos otra vez, ¿no? Eso es lo que tiene este festival, ¿vale? Porque se hace todo en la mayoría, en el centro comercial de Nervión, con las catorce salas, y lo horario, tú te organizas y demás. Empiezas a las cuatro y media, cinco de la tarde, y va... es como un carrusel. Sí, sí, sí. Va una detrás de otra. Y ayer... Por lo cual nos gusta. Claro, es el paraíso del cinéfago, ¿no? Es como una... Un parque temático. Pufe libre, y dices, bueno, esto vamos a estar toda la tarde comiendo. Hay una hora de paro. No, aquí no hay hora de paro. Aquí no hay hora de paro, Nerva. Aquí es una detrás de otra. Bueno, entre mañana y tarde, hay un ratillo que... Que nos permite hacer esto, nos permite ir a la rueda de prensa. Y alguna cosita, ver alguna cosita. Y nos permite algo. Pero yo creo que lo agradecemos, ¿no? Vamos con la última película del día. Que la última del día, yo creo que la más triste. Sí, hombre, es una película que en francés se llama Prie que llame, More Than Ever, en inglés. Y es una película dirigida por Émilie Ateb, que es también una joven directora. Ya vemos que en el día de hoy hemos tenido dos directoras. Y es una chica, una chica tiene una enfermedad que se llama fibrosis quística idiopática. Y que está muy evolucionada y que su futuro es hacia la muerte. O un trasplante o la fase terminal. Y que su única esperada sería un trasplante de pulmón que da resultados muy poco alentadores. Porque en la misma película se dice que la esperanza de vida a los tres años solo es del 50% de los que reciben trasplante. O sea que en cualquier caso a los seis años... Y la película arranca como hemos visto también muchas películas. El que se enteren los amigos de esa enfermedad, el de asumirla y la... Bueno, esa aceptación, ese rechazo a que no te quieran ver, a aislarte. Y sobre todo en la relación con el marido. Yo creo que es la más importante de todas. La gran protagonista de la película, la que nos conduce a la película es Hélène Vicky Kieps, que es una actriz estupenda. Y es que le pasa esa cuestión de que cuando su entorno, su madre, su compañero, su esposo, sus amigos se enteran de este asunto, de que ella está moribunda. Pues su manera de actuar, interactuar con ella cambia. Y ella necesita escapar de ese ambiente que todo recuerda eso. Y entonces se encuentra en una web de alguien que ha pasado por un proceso parecido, que está pasando por un proceso parecido, que está en Noruega. Y entonces decide ir a los fiordos noruegos a, diríamos, aislarse de esa situación. A huir. A huir. A huir, pero una cosa que es muy humana y que yo la veo muy coherente. Porque muchas veces estás en ese ambiente y estás sumergido en esa situación. No hay nada como tener estatus de enfermo. Yo que he tenido a veces durante mucho tiempo con operaciones y tal, todo el mundo te llamaba y no eras más que un enfermo al que todo el mundo te llamaba para preguntar cómo estaba. Y aquí si eres moribundo, todo el mundo te va a compadecer. Algo unicizo en la película Edén, esta se va a los fiordos y allí se van a un balneario a suicidarse porque también... Sí, en esa otra película española. A mí me gustó esa película y es una película difícil. Bueno, pero aquí estamos hablando de Plique Llame. ¿Vale? A mí la peli es una peli triste, es una peli en que refleja muy bien esos conflictos de pareja que pueden surgir en estos momentos finales, con la incompresión de la pareja, de la situación y tal, y que el novio este que se llama Mathieu, y a mí me ha gustado, aunque a mí en ciertos momentos me parece un poco reiterativa, ¿no? Esas subidas... Insiste mucho, hay escenas que están ahí como copiadas. Bueno, y no crees que se ha hecho de esa manera para entender esa situación de esa mujer. Sí, sí, sí. Esa agonía, por así decirlo, de tanta subida y bajada que sabe que te va a quedar o que te vas a asfixiar o que no vas a llegar de nuevo abajo. Eso es el único pero que le pongo a la película. Es decir, una escena muy larga de caminatas innecesarias. Por lo demás, la parte final sí que está bien. Sí, el final está bien. Después no entendemos una cosa de internet. Bueno, hay algún agujerito de guión que nosotros, que analizamos mucho los guiones, hemos encontrado, pero que, bueno, que son cosas que podrían tener su explicación. En Los Fiordos la fotografía es plénida. Sí, sí. Y todo lo que... Se nota que se han ido a rodar ahí. Claro. Y, bueno, y ella es... Ella es la película. Sí, sí, sí. Esta chica es estupenda, Vicky Sia. Sí, es estupenda. ¿Qué puntuación le pones? Pues un 7. Yo un 6.23. Bueno, nos despedimos por hoy. ¿Te parece? Sí, yo creo que ayer fue el día completito, ¿no? Tenemos detrás de la cámara a Ricardo Arrakis. Muchísimas gracias, Ricardo. Que no habréis hablado del fallecido Gaspar Uriel, que sale en la película, es su última película. Murió en un accidente en enero de... Es verdad, el esposo de la protagonista, Mathieu, es Gaspar Uriel, que efectivamente falleció este enero pasado en un accidente de esquí. Y que esta es su película que se ha estrenado de manera póstuma, lamentablemente. Entonces, bueno, pues sí, él lo hace muy bien en esta película. Es un actor que además ha participado en producciones, muchas producciones francesas y también norteamericanas, alguna de Hollywood. Y además en la película él dice que se me muriera yo antes que tú. Fíjate el destino y la vida. Es una... Es una paradoja de la vida, ¿no? Bueno, pues con este In Memoriam nos despedimos. Que padece bien, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, aparte de grabar, está en todo, ¿eh? Lleva la biografía, los currículos, todo. Y le agradecemos que esté ahí. Le vamos a ir cortando todos los días todas las pelis que vamos a ver en esta 19ª edición del Festival Europeo de Cine de Sevilla. Pues muchos besos. Muchas gracias desde Sevilla. Hasta luego.